Vuelve a salir el sol en mi habitación Mi espacio y tiempo solo está en tu voz Estoy una llamada de pedir perdón Pero solo tu contestador me habla No importa cuantas van perdidas Yo repito la llamada No importa cuantas van perdidas Yo repito la llamada y no voy a colgar Ya que estoy Empecando tu voz Tú regresas Aun sabiendo que no No contestarás Solo quiero decir que lo siento Y aunque vuelva a llamar Es otra llamada perdida Es otra llamada perdida Es otra llamada perdida Y si tú quieres vamos a hacerlo a tu manera Pero no olvides quien espera ese tera Y aunque escuches tus amigos Tienes tu camino de mi mano Aunque tú no lo quieras aceptar Fue conmigo Porque tú perdías los sentidos Y aunque mil errores cometimos Vuelvo a intentar No importa cuantas van perdidas Yo repito la llamada No importa cuantas van perdidas Yo repito la llamada y no voy a colgar Yo repito la llamada y no voy a colgar Ya que estoy Esperando tu voz Tu regreso Aun sabiendo que no No contestarás Solo quiero decir Que lo siento Y aunque vuelva a llamar Es otra llamada perdida Es otra llamada perdida Es otra llamada perdida Y dime cuantas noches te tengo que llorar No te hay que esperar Para que veas que es conmigo Fue conmigo Con quien tú perdías los sentidos Y aunque mil errores cometimos Vuelvo a intentar Si ya que estoy Esperando tu voz Tu regreso Aun sabiendo que no No contestarás Solo quiero decir Que lo siento Y aunque vuelva a llamar Es otra llamada perdida Y aunque mil errores cometimos Y aunque mil errores cometimos No contestarás No contestarás No contestarás No contestarás Es otra llamada perdida Es otra llamada perdida